en este podcast de hoy yo voy a revelar una información que yo entiendo que es clasificada no sé si soy la única persona que tiene esta información o hay más personas con esta información pero de seguro yo me podría meter en serios problemas después de revelar lo que voy a revelar en este podcast como ya viste el top nails pues obviamente voy a hablar de política de lo que está sucediendo en el mundo de la política estadounidense mayormente con donald trump kamala harris el comediante que dijo un chiste de mal gusto a los puertorriqueños y también se burló de los latinos en general vamos a hablar de eso sí pero en un momento dado voy a revelar algo que es muy importante para estas elecciones así que sin más preámbulos vamos a comenzar ok ok bienvenidos bienvenidos mi gente nuevamente como ustedes saben yo no acostumbro mucho hablar de política pero en este caso pues yo no me puedo quedar callado ante situaciones que están sucediendo no no sólo de un candidato sino de ambos candidatos cosas que no me gustan y no necesariamente este podcast va a ser hablando positivo o negativo de algún candidato pero yo creo que este podcast se va a inclinar en varias cosas negativas que a mí no me agradan absolutamente para nada y pues lo que les prometí al principio se los voy a revelar en un momento dado del vídeo pero yo necesito este vídeo en mi opinión con lo que yo voy a revelar yo opino que esto debería coger fácil 10 millones de views y podría tener un impacto grande en el curso de la política de eeuu aunque ustedes no lo crean lo que yo voy a revelar podría cambiar el curso de la política de los eeuu y ustedes dirán pero tú un youtuber que lo que tiene son 30 mil suscriptores 40 mil en facebook 50 mil en tiktok hay youtube ahí sabe hay creadores de contenido que tienen millones y millones y millones y millones de suscriptores y vas a ser tú bueno yo no te puedo dar una explicación de eso pero sí voy a ser yo el que te va a revelar esta información pero nada vamos a lo que venimos vamos a empezar con cosas que han estado sucediendo en algún momento te voy a revelar lo que lo que voy a revelarte pero te voy a dejar saber en el momento que lo voy a revelar porque es algo que es extremadamente impactante interesante y que te va a dejar con la boca abierta y que inclusive te podría hacer cambiar de opinión de a quién tú le vas a dar el voto este este si es que vas a votar si es que vas a votar para a quién a qué candidato le vas a dar el voto y si es que no le vas a dar el voto a ninguno ok nada vamos a empezar hoy como ustedes saben hace unos días atrás específicamente creo que dos o tres días atrás pues trump hizo su cierre de campaña su cierre de campaña aquí en los estados unidos en nueva york en la ciudad de nueva york específicamente y pues hubo un invitado que este invitado es un supuesto comediante que es este por aquí que se llama tony hinchcliffe entonces él se puso a hacer unos supuestos chistes según él donde se burla de los latinos un momento dado y básicamente dice que los latinos él le gusta recibirlo con la mano abierta pero cuando él se refiere con la mano abierta él se refiere así como que latinos latinos váyanse como de esta manera todo el mundo pues se rió allí no sé si se rieron pues porque son seguidores de de un movimiento racista o si se rieron porque pensaron que era gracioso yo no lo encontré gracioso sé que hay comediantes que hacen comedia a oscura comedia negra como le quieran llamar donde un comedy show esto puede resultar muy gracioso pero quizás una plataforma política todo cambia luego él dice como en un supuesto chiste que terminó siendo un insulto para todos los puertorriqueños y en mi opinión el puertorriqueño que no vea esto como un insulto es simplemente un puertorriqueño arrodillado que no lo puedo ver de otra manera arrodillado ante una un fanatismo político y como les digo él dijo lo siguiente que literalmente en el caribe había una isla una isla de basura flotante que él creía que se llamaba puerto rico obviamente los puertorriqueños vinieron arriba a defenderse también vinieron muchos latinos a defenderse sucede que hoy Donald Trump en una conferencia de prensa no sorpresa pero de última hora inesperada él dijo lo siguiente vamos a escuchar no creo que nadie ha visto nada como lo que sucedió la otra noche en Madison Square Garden el amor el amor el amor en ese cuarto fue maravilloso y podrías haber llenado muchas veces con las personas que no pudieron entrar pero los políticos que han estado haciendo esto durante un tiempo 30 y 40 años básicamente Trump dijo que en un momento dado de esta conferencia de prensa Trump dice que fue un algo básicamente sin precedentes donde fue algo un festival de amor un festín de amor él describió esto como un festín de amor creo que un momento dado le preguntaron sobre el comediante y él dijo se echó para el lado él se echó para el lado como que él no sabe qué es lo que está pasando y dijo yo no lo conozco yo no sé quién es él lo treparon allí y pues no se manda de ahí so él básicamente se descartó en otras palabras él descartó que él tiene algún conocimiento de lo que iba a suceder lo cual realmente muchos expertos en esto dicen que es una mentira porque ya cuando se hacen estos meetings cada persona que se va a trepar allá arriba pues ya sabe lo que va a decir lo que tiene que decir por ejemplo vamos a hablar también de Anuel AA y vamos a hablar también de Nicky Young que un momento y Justin Kille también que un momento le dieron su endoso a Donald Trump que ahora después que dijeron lo de los puertorriqueños ni Nicky Young ni Anuel AA han dicho absolutamente nada o sea ellos no han hablado nada y yo tengo mi teoría de por qué Nicky Young y Anuel no solo mi teoría tengo teoría y tengo también parte de evidencia de que ellos les pagaron por lo menos tres millones de dólares aquí les voy a mostrar la evidencia primero que nada donde le hacen una 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 entrevista 50 cents donde 50 cents deja saber que la campaña Donald Trump le ofreció tres millones de dólares por hacerle un endoso vamos a escucharlo Donald Trump tried to give you money to endorse him one time I got a call but they wanted me to what's Sunday oh they wanted you to come yesterday this week they wanted you to perform many men they wanted you to perform many men at the RNC too right yeah they offered me 3 million dollars to perform at the RNC or this past Sunday huh this past Sunday at 3 million and then they offered you money for the Republican National Convention too right he turned it down yeah I didn't even go far but I've been talking to them about that kind of stuff I'm afraid of politics so you understand I do not like you know it's because when you do get involved no matter how you feel someone passionately disagrees with you that's everything though politics is worse but that's everything so basically he's saying that yes that he offered 3 million of dollars but he doesn't like to talk about politics because he knows that people are passionate with the politics and when people are passionate with the politics you can't agree but others are in agreement with you and they form a pin pump that everyone knows ok let's continue so basically that is something that evidencia that a Nuel AA le paid approximately 3 million of dollars could we eh podríamos especular básicamente y lo mismo con Nicky Jan eh es bien probable que le hayan pagado aproximadamente la misma cantidad de 3 millones de dólares porque son artistas que se puede decir que están más o menos al mismo nivel ok vamos vamos con lo próximo salimos de Nicky Jan ya salimos de Anuel como puede afectar esto en la campaña de Donald Trump pues aquí vamos a ver un mapa aquí vamos a ver un mapa donde todo el mundo sabe que los boricuas los puertorriqueños se ofendieron no solo el puertorriqueño nacido y criado en la isla que ahora vive en Estados Unidos que es parte de la diáspora sino también el New York el Florida or American como tú lo quieras llamar que son puertorriqueños o boricuas de segunda tercera generación que nacieron aquí porque sus padres los trajeron acá o los trajeron de niño o sus padres vinieron a vivir para acá y ellos nacieron acá si hacemos un acercamiento vamos a empezar por el lugar que más puertorriqueños tiene Florida el estado de Florida tiene aproximadamente casi un millón doscientos mil de puertorriqueños que podría dar un giro impresionante Pensilvania que es un estado clave tiene casi quinientos mil puertorriqueños Nueva York que es donde ellos estuvieron tiene un poco más de un millón de puertorriqueños y si miramos todos los estados los que están en amarillo tienen entre cien mil a doscientos cincuenta mil los que están en verde tienen entre cincuenta mil a cien mil los que están en azul tienen menos de cincuenta mil puertorriqueños pero en todos los estados hay puertorriqueños incluyendo Hawái entonces esta ofensa a los puertorriqueños le puede hacer sentir un impacto en el voto obviamente en contra de Donald Trump y hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo porque yo por ejemplo estoy de acuerdo en muchas cosas de la política de los republicanos y estoy de acuerdo también en muchas cosas de las políticas de los demócratas yo me vengo considerando a mí mismo como del medio hasta hace poco yo estuve sumamente indeciso y porque realmente no me gustan ninguno de los dos candidatos no me gusta Trump y no me gusta Kamala tampoco para ser honesto no me gustan ninguno de los dos en esta temporada política pero yo terminé tomando una decisión que la voy a hablar más adelante cuando cuando revele lo que les dije que le iba a revelar al mundo que ya mismo ya estamos llegando a eso básicamente pero definitivamente esto le podría afectar a las votaciones de Donald Trump ahora yo quisiera si tú eres latino déjame allá abajo escrito o si tú eres puertorriqueño déjame allá abajo escrito mira yo soy latino y votaría por Trump o votaría por Kamala por esto y por esto o yo soy boricua y ya no voy a votar por Trump por esto o voy a votar por Kamala por esto o viceversa déjame tu opinión allá abajo yo quiero saber cuál ha sido tu decisión o no voy a votar por esto y por esto yo quiero saber cuál ha sido tu decisión de votar déjalo en los comentarios bien importantes para que este vídeo se esparza también tienes que darle like ok y también compártelo con algún amigo ok ya escucharon lo que tuvo que decir Trump ya saben la historia sumamente viral yo no sé cuándo fue la última vez que alguien fue tan viral ya saben que a Anuel y a Nicky Young le pagaron alrededor de unos 3 millones que fue lo que le ofrecieron a 50 Cent pudo haber sido más pudo haber sido menos pero debe estar por ahí los millones vamos a pasar un momentito a Bad Bunny luego de ese chiste insulto que le hicieron a los puertorriqueños pues Bad Bunny automáticamente endosó a la candidata Kamala Harris ok y luego de endosar la candidata Kamala Harris pues él puso este vídeo voy a poner un poquito aquí donde déjeme bajarle el volumen este vídeo básicamente es el vídeo que él puso esto se reveló por primera vez y esto lo puso en un concierto de Puerto Rico donde hizo en el estadio Grand Beetle donde se dicen cosas bien bonitas de Puerto Rico se habla bien bonito de Puerto Rico se habla de nosotros como cultura puertorriqueña y Bad Bunny habla básicamente al final de sí mismo como puertorriqueño y como lo importante que es para él la puertorriqueñidad y ser puertorriqueño ok si quieren ver ese vídeo y escucharlo vayan allá al Instagram de él y allá él lo puso probablemente eso tiene que estar super viral por ahí ok vamos a continuar ya salimos de eso ok estamos aquí en el mapita y ahora vamos a ver vamos a pasar ahora a la información que si esto se hace viral podría cambiar el curso de las elecciones y yo podría meterme en problemas con alguien pero que no pero vamos allá vamos allá ok miren esto que yo les voy a enseñar pues sucede que yo pues yo tengo una hermana ¿verdad? que es cristiana y está nos hablando de mira voy a votar por esto y por esto y por esto y por esto y por esto pero ella super bien cristiana y ella me dijo mira yo estaba haciendo mi búsqueda y voy a votar por Donald Trump y yo le dije mira yo me sentí ofendido con lo que Donald Trump permitió en su plataforma política de lo que dijo de los puertorriqueños y aunque un momento aunque anteriormente como muchos de ustedes odiábamos a Donald Trump no queríamos a Donald Trump y votamos en su contra digo muchos no todos pues este cuadreño yo me incliné al revés porque yo soy del medio yo puedo votar un año republicano y el otro demócrata yo veo cuáles son las ideas de los candidatos entonces yo iba a votar por Donald Trump realmente pero cuando sucedió esto de los boricuas yo me ofendí y muchos pueden decir no que esto es un chiste esto es lo otro porque lo he visto mucho en las redes sociales especialmente de boricuas que son nacidos y criados en los Estados Unidos los New Yorkans los Florirican o los Amerirican como tú le quieras llamar pero esto puede ser un chiste para ti que no naciste y que no te criaste en la isla de Puerto Rico como yo porque yo nací allá yo me crié allá toda mi familia es de allá así que cualquier cualquier ofensa que se haga en contra de Puerto Rico de una persona tan grande de una plataforma tan inmensa especialmente yo me voy a ofender y yo me voy a sentir herido dicho eso pues eso cambió mi opinión de votar por Trump a no votar por Trump y no significa que voy a votar por Kamala y te voy a explicar por qué ahora porque ahora es que yo voy a revelar esta información importante entonces yo dije yo no me puedo arrodillar ante un tipo que me ofende a mí que ofende a mi cultura que ofende a mi gente yo no puedo hacer eso que ofende a los latinos no puedo simplemente no puedo arrodillarme yo simplemente me quedo de pie y punto no voy a arrodillarme ante nadie esa es la que hay ok que pasa pues empiezo a hacer una búsqueda verdad de entonces por qué podría yo votar por Kamala y entre esa búsqueda me topo en esta conversación con mi hermana cuando me tomo me topo en esta conversación ella me dice esto es lo que encontré mira esta información pues yo digo tú sabes que no voy a votar ni por Trump ni voy a votar por Kamala voy a buscar los candidatos independientes que están debajo de ellos que aunque yo vote mi voto y pierda mi voto esto va a ser para mí una forma de protesta yo voy a protestar y voy a votar por uno de estos cuatro candidatos independientes cuando yo miro las plataformas de esos cuatro candidatos ninguno de esos cuatro candidatos tampoco representa lo que yo pienso lo que yo opino no simplemente no no lo representan y yo digo tampoco puedo votar por ninguno de estos cuatro candidatos pues voy a hacer un great in yo voy a escribir ahí el nombre de no sé denme un nombre aquí que sea chistoso para escribirlo en el great in ahora voy a votar por múltiples leyes eso sí lo voy a hacer voy a votar como quiera porque hay unas leyes que yo voy a ir a favor y otras leyes que yo voy a ir en contra que se presiden este año yo voy a votar a favor y en contra y obviamente este otros candidatos que hay fuera de lo que es la fuera de lo que es la presidencia y bien posible que voy a votar mixto bien posible que vote por algunos republicanos y que vote por algunos demócratas porque a mí no me gusta yo voto por ideales y si no conozco el candidato no voy a votar tampoco por ese candidato entonces me topo con esto con estos candidatos que ninguno tampoco representa mis ideales y digo tú sabes que simplemente voy a hacer un great in de vacilón y voy a poner ahí qué sé yo este The Rock I don't know Terminator I don't know Val Simpson una loquera así no sé pero va a ser un great in se los aseguro no va a ser por cámara ni va a ser por Trump y te voy a explicar por qué es que yo ya no tengo el atrevimiento de votar por cámara miren esto que les voy a mostrar y ahora no te estoy diciendo que yo no pretendo influenciar el voto de ustedes primero que nada yo no pretendo influenciar el voto de ustedes para absolutamente nada ustedes tomen su decisión pero yo no puedo ok so en la conversación que dice ahí ¿verdad? eso es el traductor de Google en el traductor de Google en el idioma yo puse ahí detectar lenguaje y yo puse Kamala ¿verdad? y en español la traducción de Kamala es perfección ¿verdad? chévere ¿verdad bien? Kamala a perfección suena bien bonito entonces aquí en árabe en malayo árabe puse Kamala y el español significa seco ¿verdad bien? seco no hay problema seguimos entonces ok esta que está aquí en tagalo malayo que no tiene que ver nada con la palabra Kamala significa lejos pero eso se lo voy a explicar ahora ahora lo que mi hermana fue encontró fue esto miren esto so puso el nombre de Kamala al revés que es K A M A L A y puso detectar lenguaje y salió el lenguaje de malayo el lenguaje de malayo es un lenguaje que se habla mucho por allá por Indonesia menos de 350 mil personas hablan ese lenguaje malayo yo lo puse en el traductor y en el idioma de tagalo significa lejos ok esto significa lejos y básicamente esto es significa lejos ok entonces Kamala entonces Kamala traducido al español en el idioma español significa infierno so y yo le digo a ella yo le digo pero mira eso en derecho no dice eso y la respuesta ella me dice sí pero es que el diablo no te la va a poner fácil él lo va a ocultar él va a esconder cosas él te lo va a poner perfecto entonces en otro lenguaje como ya vieron aquí se llama Kamala perfección entonces cuando tú juntas perfección al derecho y Kamala al revés pues puedes interpretarlo como el infierno perfecto no sé lo que te sé decir es que en los últimos años pues el partido demócrata ha presentado unas nuevas leyes que realmente a mí no me gustan para nada igual también como las ha presentado el partido republicano que no me gustan para nada los candidatos no me gustan para nada ahora mismo no me convence ninguno de los dos no voy a votar por ninguno de los dos no quiero influenciarlos a ustedes pero eso es lo que lo que se ha descubierto y entiendo que esta es una información clasificada no sé si yo fui el elegido el único elegido para revelar esta información al mundo pero ahí está la información y usted tómela como usted quiera usted tómela como una señal del cielo usted tómela como una loquera usted tómela como como si fuera este no sé como usted quiera tomarla pero deje su comentario ahí abajo dale like y déjame saber qué opinas porque para mí eso es sumamente importante nada mi gente nos vemos la próxima recuerda seguirme en las redes sociales y este es Peter Falcon TV siempre es ready nunca es ready estamos activos nos vemos la próxima chau